And you're not so big Malcom, hoy presentamos Así lucen los actores de Malcom, el de en medio en la actualidad Mi nombre es Malcom, ¿Quieren saber cuál es la mejor parte de la niñez? Que en algún punto termina Una de las series más amadas por el público fue, es y será Malcom, el de en medio Una comedia de situación que desde enero del año 2000 y hasta mayo del 2006 Luego de 7 temporadas y 151 episodios Nos hizo disfrutar de la relación que llevaba la familia disfuncional de Malcom Hoy, a 22 años del estreno de esta singular serie Los actores principales han cambiado drásticamente 1. Frankie Muniz Fue el protagonista y narrador de la historia familiar Un niño genio un poco malhumorado y con mala suerte para socializar Durante su éxito televisivo, Frankie fue elegido para papeles en la pantalla grande Como Cody Banks, un superagente Lo hizo en dos cintas, la del 2003 y el 2004 Una vez que la serie terminó, Muniz dejó la actuación y fue piloto de carreras En el 2009, luego de un accidente, dejó las competencias Fue baterista de una banda musical entre el 2012 y 2014 Recientemente ha realizado pequeñas participaciones en series como Harley Quinn del 2019 y New Amsterdam del 2022 Nació el 5 de diciembre de 1985 en Nueva Jersey Actualmente, con 36 años, luce así 2. Jane Kaczmarek Interpretó a Lois, esposa de Hall y severa madre de Malcolm, Francis, Reese, Dew y Jamie Sigue siendo recordada por sus frases sarcásticas Después estuvo en otras series cortas como Ayúdame a ayudarte del 2006 y Whitney del 2011 Recientemente trabajó en la cinta Killing Eleanor del 2020 Hoy, a sus 66 años, Jane luce así 3. Bryan Cranston Dio vida a Hall, el padre de familia Es quien ha logrado mayor fama después de Malcolm el de en medio Tuvo algunas apariciones en la serie Como conocí a tu madre Entre 2006 y 2013 Mírame, ponme atención, mírame, mírame Estoy loco, soy un idiota, soy un idiota Mira como lo he hecho todo a perder Pero la cima del éxito La alcanzó con su papel de Walter White En la serie Breaking Bad Desde el 2008 y hasta el 2013 Además, personificó a Michael Desiato En la serie Your Honor Nació el 7 de marzo de 1956 en Los Ángeles Actualmente, con 66 años, se ve así 4. Justin Berfield Personificó a Reese El niño problemático Cuya personalidad estuvo marcada por la rebeldía y travesuras extremas Luego del 2010 Se convirtió en el director creativo de la compañía Virgin Produced Una casa productora de cine y televisión Con la cual ha generado exitosas películas Como el Club de las Madres Rebeldes del 2016 Y aunque ella no se le ve frente a las cámaras Comparte instantáneas en su cuenta oficial de Instagram A sus 36 años Luce así 5. Christopher Masterson Actor que le dio vida a Francis El hermano mayor de Malcolm Que continuamente se peleaba con su madre A pesar de su gran actuación Dejó los escenarios en el 2010 Para convertirse en DJ Bajo el nombre de Chris Kennedy Además, se unió a la cienciología Actualmente, a sus 42 años Luce así 6. Eric Perr Sullivan Cuando solo tenía 9 años Interpretó a D.U. Uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la serie Inteligente y talentoso Pero a menudo pasado por alto Después de Malcolm Participó en 12 del 2010 Y de ahí se retiró de la vida pública Al grado de ni siquiera asistir A las reuniones informales del elenco Lo único que se sabe Es que se graduó de la Universidad del Sur de California Nació el 12 de julio de 1991 Actualmente tiene 31 años Y la última vez que se le vio Lucía así Detesto la política Los votantes no leen No piensan por sí mismos Se dejan llevar por lo último que escuchan Y 7. Craig Lamar Taylor Reconocido por darle vida a Steve El único amigo constante de Malcolm Un niño en silla de ruedas Casi tan inteligente como él Pero más tranquilo Craig continuó actuando Durante un tiempo después de la serie Pero posteriormente Se dedicó a la joyería artística Y al maquillaje Al día de hoy Tiene 33 años Y así luce Bien Si deseas saber Cómo lucen actualmente Tus estrellas favoritas De películas y series Escribe en los comentarios Y si te parece interesante este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!